¡Ey! ¿Qué tal esa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos, el día de hoy estamos aquí en SkyBlock ¡A la madre! ¡Ese se sacó un spawner! Bueno, el día de hoy estamos aquí en SkyBlock, 106 jugadores, uno de los SkyBlocks más grandes que hay de habla hispana Sin pay to win y pues regalé 4 llaves porque pues llegamos a más de 100 personas Este... pues nada, por aquí andan todos bien contentos por lo de las llaves Y pues bueno, ya saben que las llaves las pueden conseguir aquí jugando Jugando, tranquilamente jugando las pueden conseguir O también pues si andan conectados cuando lleguemos a 100 y ando de buena gente Pues también les regalo unas llaves, ¿no? Entonces, el día de hoy estamos aquí en el servidor de SkyBlock ¡Eh! ¡Pale, pale, pale, pale! No lo tire, bro, no lo tire porque esos son los buenos Y pues nada, banda, tenemos por aquí elixires y aquí están las cajas Entonces vamos abriendo una de cada A ver qué me toca Ok, un peto de protección 4 de diamante Pues está bien A ver, vamos a ver en la rara qué me toca Ok, un peto de protección 4 de rompibilidad 2 Yo quería un spawner, ¿eh? Los spawners recuerden que los pueden comprar aquí en la shop Con monedas, o sea, pues jugando, tranquilamente les digo jugando Vamos viendo qué me toca aquí en la épica Muy bien, muy bien Pantalones de protección 4 Y ya nomás me falta la legendaria Vamos viendo ¡Hala! Oigan, es que la legendaria sí está rota, ¿eh? Bueno, acabo de regalar ahorita Eh... 400 llaves en total ¿Sale? O sea, ahorita regalé 400 llaves Por eso ahorita andan todos como loquitos aquí abriéndolas Pero, pues si se fijan Todo esto, pues son cosas que pueden conseguir jugando Alex, los spawners no se pueden conseguir jugando Sí, sí se pueden conseguir aquí jugando Cuestan monedas Y las monedas las consigues jugando Efectivamente Todas veces hay para que lo tengan en cuenta El servidor, este... No tiene pay to win Así que, pues nada Aquí tú puedes venir, jugar Y tienes acceso a todo completamente gratis Así es, completamente gratis Aquí te llevas todo lo que tú quieras Lo puedes construir Puede ser la isla top número uno Llevarte aquí tus 200k monedas Y 8 llaves legendarias cada mes Por ser la isla número uno Y, este, invitar a toda la gente a tu isla O sea, todo, todo gratis Yo creo que por eso hay un montón Un montón de jugadores por aquí Y los que tienen rango Pues obtienen ¡Hala, hala, hala, hala! Obtienen por ahí ventajas Pero son ventajas de cosméticos Ventajas de comodidades Como set-coms Este... De que cada 24 horas Pueden reparar su armadura Cosas así Este... Que no estén tan... Tan rotas Para que, pues, todos tengan Las mismas chances De... ¡Hala, hala! Pero está tirando un montón, ¿no? Está tirando de a madres, ¿no? ¡Oh, su máquina! Y así se puso como loco esto, eh ¡Ah, canijo! No, pues está re bien Oigan, está re bien Pues miren, ya esto me tocó ahorita De... De... Del evento que hubo ahorita Mira, mira, mira Pero cuántos están tirando, loco ¡Órales, mano! No, pues así sí, eh Así sí A ver si me toca algo por aquí, ¿no? Uy, están tirando cosas de a madre Eh, pero tira cosas de nederita No tires esmeraldas Mira, mira, mira Cómo le da al vato Ok, ok, banda Bueno, ¿qué me les puedo platicar? Eh... Aquí tienen el menú Por si quieren crear una isla Y, este... Acá... Acá, anijo Ah, ok Estos son los que van entrando, ¿vale? Esta es la zona FK Aquí vienes Te quedas 15 minutos Y cada 15 minutos Te vamos regalando cositas Por si andan ahí Que van a ir a algún lado Van a ir a comer o algo Pues ahí pueden sacar cosas Farmeando bien papas Y, pues, por aquí tenemos Los elixires para el PvP Que me lo pidieron mucho Y, pues, los agregamos Entonces, pues, la modalidad Está muy divertida Hay un montón de jugadores No por nada hay tantos jugadores Y, nada Ahorita en la network Hay 234 personas Y aquí hay 101 personas Una locura, ¿eh? Ala, ala Oigan, pero denme algo a mí, ¿no? A su máquina, mira ¡Ah! ¿Cómo me los quitó? No, hombre Me los quitaron aquí Mira, ya los tenía yo, ¿eh? A ver este Nada tampoco Y a ver aquí A ver, a ver, a ver No, hombre ¿Qué les digo? Por cierto, amigos Este servidor Es uno de los poquitos servidores Donde el staff E incluido el dueño O sea, si yo Los escuchamos Si tienen alguna propuesta Alguna sugerencia Mientras que no sea Cosas Pay to Win Porque luego me dicen Alex, queremos que los que tienen rango Tengan Game Mode 1 No, banda Eso no va a pasar Ni cosas de que les demos Picos de eficiencia 20 Eso jamás va a pasar aquí Pero si tienen otra sugerencia Que sea, pues, para beneficio de todos No nada más de los que paguen dinero Pues ahí sí Háganmela saber Por ahí en el Discord Los voy a estar leyendo O me pueden taggear Oye, Alex Mira, yo tengo esta idea Para Skybook ¿Qué te parece Si en las islas Se da un cofre Con madera Que vaya así O sea Lo que ustedes quieran Ahí propónganlo Y yo los voy a escuchar Y ya, pues Las que tengan Mejor sentido Para mí Este Las vamos por ahí viendo Y se implementan Aquí en el servidor ¿Vale? Ahí por si Por si les interesa Mano, yo también quiero Mano ¿Por qué a mí no me toca nada? Mira, 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 mira A mí no me da nada, loco A mí por qué no me toca nada Ah, canijo No, hombre No, no le toca nada Al más pobre de Skyblock Con 734 mil monedas Oye, mira, a este vato Le tocó un spawner No, así les fue bien, eh Y bueno Se preguntarán ¿Cómo se consigue dinero Aquí en el Skyblock? Pues la manera de conseguir dinero Me voy a poner Game Mode 3 Es con granjas, banda ¿Ok? Es con granjas Y para hacer granjas No ocupas tener rango Ni nada Para hacer granjas Ocupas tiempo Y los que tienen tiempo Se hacen millonarios O triple billonarios Aquí en el servidor Porque generan una barbaridad de dinero Y ya cuando ya tengan dinero Pues ya simplemente Es verdad Se vienen aquí a su isla Y ponen diagonal shop ¿Vale? Aquí diagonal shop Y ya, por ejemplo ¿Que quieren hacer granjas? Aquí hay spawners Ah, ah, pero valen un millón No, hombre, vato Tú te pones Y un millón lo sacas En un día Con una de esas granjas De las Como esa que yo tengo ahí No, si yo me pusiera Si le saco un montón Un montón de dinero Y luego también Todas estas cosas Las puedo vender Aquí en las subastas Aquí la gente viene Y subasta muchas cosas ¿Ven? Miren, subastan spawners Más baratos De lo que cuestan Porque Ellos lo que hacen Es que se los ganan En las llaves Y como ya tienen Ese spawner Mejor los venden Y así usan el dinero Para hacer más granjas Y generar más dinero No, si es aquí Para jugar Y pasártela A toda madre Sin necesidad De gastar nada Hay para los que Les interese un rango Pues tienen beneficios Pero no crean Que van a tener algo Pay to win Es algo pues Normal Cotidiano No sé Que los demás Pueden obtener Llave legendaria O monedas O ya saben Pero pues bueno Igualmente hay mucho Apoyo aquí en el Skylook Y yo por eso Estoy muy contento 103 jugadores Ya se la saben Así que pues nada amigos Este Yo creo que ya Por aquí voy terminando El video Los invito Al Discord Del canal Ahí por si tienen Algún reporte Si llegan a ver Algún hacker Ahí repórtenlo En el Discord Y de volada Lo vamos a Lo vamos a A banear O vamos a mandar A un helper Para que revise Si realmente Si tiene hacks O no Y pues también Ahí pueden hacer Sugerencias Hacer amigos O conseguir rangos Gratis Que luego pagan De que oigan Ocupo una granja De cactus Pago un rango Taruskai Permanente Y ahí va la gente Y si los pagan Entonces pues ya Ahí depende de lo que ocupen Pues lo pueden ir consiguiendo Ok Entonces pues nada amigos Hasta aquí dejo el video En la modalidad De Skyblock Una de las modalidades Más grandes De Skyblock De habla hispana Sin pay to win Así que pues nada amigos Que estén muy bien Cuídense un montón Y nos estamos viendo En un próximo video Adiós Y nos vemos en el próximo video